Saludos desde Pafos, les habla el padre Fernando Flores, misionero del Ibe, en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Martes de la segunda semana de cuaresma, tomamos del Evangelio según San Mateo. Entonces, Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen, atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino un padre, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Antes de comentar el Evangelio, quisiera hoy honrar a las santas felicidad y perpetua, mártires de principios del siglo III, cuando el cristianismo fue prohibido en todo el imperio romano bajo severas penas, desatando una gran persecución, donde fueron apresados cinco catecomenos de Cartago en África del Norte, entre los cuales se encontraban felicidad y perpetua. Felicidad era una joven esclava con ocho meses de embarazo, que temía que no se le concedería el honor de sufrir el martirio, pues las leyes romanas prohibían la ejecución de mujeres embarazadas. Pero, dando a luz unos cuantos días antes de los llamados juegos romanos, donde parte de la diversión era arrojar a los cristianos a las bestias, felicidad también fue sentenciada a muerte, y su hija adoptada por una mujer cristiana. Perpetua era una esposa joven de familia noble, aunque pagana, cuyo padre trató de inducirla a la apostasía para que fuera liberada. Pero ella se mantuvo firme en la fe, aunque le preocupaba a su hijo pequeño, a quien la abuela le traía a la cárcel para que fuera amamantado. Un 7 de marzo, los cinco confesores fueron conducidos al anfiteatro. A petición de la turba, primero fueron azotados, luego arrojados a las fieras y finalmente rematados con la espada. Sus cuerpos fueron enterrados en Cartago. Y me pareció justo mencionar a estas mártires de la iglesia, pues sus nombres están incluidos en la plegaria eucarística 1, o el canon romano. Santas felicidad y perpetua, rogad por nosotros. En el evangelio de hoy, nuestro señor dice, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Los escribas estaban entrenados para copiar las escrituras e interpretarlas, pues eran los maestros de la ley. Mientras que los famosos fariseos, cuyo nombre significa los separados, eran una secta que se jactaba de observar la ley estrictamente y al parecer muy influyentes, como incluso escribe el historiador judío Flavio Josefo en el siglo I. Acá, ojo con el término de atar cargas pesadas. Recordemos que Cristo, más tarde, le dará a Pedro la autoridad de atar y desatar. Este es un término judío referente a la ley y la autoridad. Y es que llama la atención que, a pesar de no mover ni un dedo para practicar lo que enseñan, estos escribas y fariseos no perdían su autoridad, pues nuestro señor dice, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. Dicha autoridad no les venía por mérito propio, sino que Dios mismo los había llamado a servirle y era quien los tenía allí. Esto me hace pensar en aquello que el catecismo enseña con respecto a la efectividad de los sacramentos. En el párrafo 11.28 leemos, Los sacramentos obran ex opere operato, es decir, por el hecho mismo de que la acción es realizada. Siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la iglesia, el poder de Cristo y de su espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Hasta aquí el catecismo. Pero también hay que tener en cuenta que esto que el señor dice hoy acerca de la cátedra estaba a punto de cambiar. Pronto la alianza hecha con Moisés, basada en los sacrificios del templo, especialmente el del Cordero Pascual, sería reemplazada por la nueva y definitiva alianza en la sangre de Cristo, Cordero de Dios. Y así como los sacrificios no fueron abolidos, sino que se cambiaron por el de la Santa Eucaristía, así tampoco la cátedra fue abolida, sino que ahora los que estarán sentados en ella serán los apóstoles y sus sucesores. Y lo primero que estos nuevos líderes, es decir, Cristo y sus apóstoles, nos enseñan, es que antes de predicar hay que dar testimonio de vida, que es precisamente lo que significa la palabra mártir, testigo, pues ellos primero dan ejemplo y después predican, e incluso derraman su sangre por lo que predican. Lo segundo es que esta cátedra sigue estando presente. Ahora la iglesia principal de cada diócesis es aquella donde el obispo tiene su trono o cátedra, por eso el nombre de catedral. Desde allí el obispo gobierna a su rebaño, enseña fe y moral y preside el culto divino, todo esto en comunión con la iglesia romana. Por eso la importancia de la fiesta de la cátedra de San Pedro, que se celebra el 22 de febrero y que curiosamente este año cayó en miércoles de ceniza en todos esos lugares donde se sigue el calendario gregoriano. Entonces, la próxima vez que visiten una catedral, recuerden que esa costumbre, como tantas otras, nos viene de nuestras raíces judías. Consideremos también como en el plan de Dios para nuestra salvación, Él siempre ha querido un pueblo jerárquico. Así como en la creación no hay sólo un tipo de criaturas, sino que hay variedad de minerales, plantas, animales, hombres y ángeles, unos más perfectos que otros y por lo tanto con mayor dignidad, es decir, con jerarquía, entonces podemos pensar que en su iglesia se da algo semejante. Esto es importante tenerlo en cuenta ante las ideologías de tinte marxista o comunista que se han infiltrado en todos los niveles de la iglesia, que disfrazadas de teología promueven, entre otros errores, la idea de que todos debemos ser iguales, pues todos somos lo mismo. El padre Santiago Martín, de Magnificat TV, recientemente habló de cómo ahora se prefiere el término pueblo de Dios y se evita el de cuerpo místico de Cristo, precisamente porque uno enfatiza la igualdad, mientras que el otro implica que hay diferencias. Quien lo quiera ver, sólo busque el video Las raíces del mal en la iglesia, actualidad comentada. Se los recomiendo. Y es que todo cuerpo necesita variedad de miembros. Resulta grotesco imaginar un cuerpo compuesto todo de ojos, que sólo puede ver y nada más. Así, la iglesia no podría tampoco cumplir eficientemente sus tareas de rendir culto a Dios y evangelizar el mundo, si todos fuéramos iguales, si todos fuéramos lo mismo. También escuchamos que los escribas y fariseos agrandan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. ¿Qué significa todo esto? Las filacterías, si han visto a los judíos ortodoxos rezando, probablemente han notado, son unas cajitas que llevan en la frente y en las muñecas, atadas con una correa. Estas contienen pequeñas porciones de las escrituras, como por ejemplo el Shema. Escucha a Israel, el Señor, nuestro Dios, es un solo Señor. Y esto lo hacen en cumplimiento literal del mandato del deuteronomio. Átalas, hablando de las palabras de Dios, a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Deuteronomio 6.8. Pero ya San Jerónimo explicó que esta es una mala interpretación del texto, pues a lo que Dios se refiere es a tener siempre presente su mandamiento en el corazón y llevarlo a cabo en nuestras obras. Y los flecos de los mantos servían para recordarle a los judíos los diez mandamientos. La mujer hemorroiza de la que leemos en el evangelio es famosa por haber tocado los flecos del manto de nuestro Señor, no porque él necesitara que nadie le recordara los mandamientos, pues él fue quien los escribió, sino que nos da ejemplo de respeto por las tradiciones. Los escribas y fariseos, al agrandar las filacterías y los flecos para parecer más piadosos, en realidad se agrandaban y se daban gloria a sí mismos. Era pura vanidad. Por eso nuestro Señor los usa para mostrarnos un ejemplo de liderazgo hipócrita. Hablemos también de esos títulos que al parecer nuestro Señor prohíbe al decir, no se hagan llamar maestro, a nadie en el mundo llamen padre, no se dejen llamar tampoco doctores. Yo ya sé, como dicen por ahí, por dónde viene el tiro cuando los protestantes o evangélicos me llaman por mi nombre y me quitan el título de padre. Están interpretando este texto al modo del Antiguo Testamento, es decir, literalmente. Primero, consideremos con todo lo anteriormente dicho, el contexto en que estos títulos son supuestamente prohibidos. Segundo, cabe mencionar que las traducciones varían, pues el griego es una lengua muy rica en sus significados. A veces encontramos rabí en vez de maestro, guía en lugar de doctor, e incluso amo o señor podría ser otra traducción, lo cual indica ya que la interpretación de este pasaje no puede ser literal. Y si encima consideramos la enseñanza de todo el Nuevo Testamento en general, este argumento pierde toda su fuerza. El mismo San Pablo en varias ocasiones se llama a sí mismo padre. Por ejemplo, dice, porque aunque tengan diez mil preceptores en Cristo, no tienen muchos padres. Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús mediante la predicación de la buena noticia. Primera Corintios 4. ¿Y qué decir de San Esteban cuando está siendo interrogado antes de su martirio? Que dice, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia. Hechos 7. ¿Acaso están estos santos yendo contra las enseñanzas de Cristo? Pensar así sería una total irreverencia. Finalmente, casi como proclamando otra bienaventuranza. Bienaventurado el que se humilla porque será ensalzado. Para ayudarnos a interpretar sus palabras, nuestro Señor nos dice, que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros. Aquí sí que podríamos aplicar esta prohibición literalmente. Si, al servir a nuestros hermanos, no hiciéramos más que servir a un amo, nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a María Santísima para que nos proteja siempre de esos dos grandes peligros que son la hipocresía y la vanagloria. Amén.